La vida es música y la música es vida. Nacemos, crecemos, nos enamoramos, nos peleamos, lloramos, vivimos. Corre la vida y la música siempre está ahí. La vida es música. 9 de 20 a 21. La vida es música. La vida es música. El programa de una hora de música aquí para compartir en la 100.9 Radio Líder aquí en la zona de San Martín para todo el mundo. Porque estamos en internet, estamos en las redes sociales, estamos en la página. Y bueno, vamos a nombrar el teléfono para la gente que se pueda comunicar y llamar. Es el 47535433. Con este llamado habla con Charlie, el operador, ahí le saludamos a Charlie. Repetimos el número para la gente que quiera llamar y saludar. 4753-5433. Programa número 108 aquí de la vida es música. Segunda temporada, estamos aquí ya al aire. Y estamos con nuestra compañera ahí, conductora y cantante de Espreso Este. Nati, porque hay un show, ¿no? Sí, se viene un show. Un diciembre movido para Espreso. El 8 tenemos una... Con el comedor California, vamos a hacer, para juntar alimentos y todo. Vamos a tocar gratis. Y bueno, se están sumando bandas que todavía estamos ahí a confirmar. Y así que ya vamos a tirar un par de banditas más. Bueno, contamos a la gente, ¿no? El comedor California queda en Sazpeña y Mendoza, ¿es? Sazpeña, 4 de febrero entre Sazpeña y Mendoza. En Villa Sagala, San Martín. Mónica es una persona que estuvimos compartiendo eventos que se hizo en la radio, el programa, La Vida es Música. Y ella tiene en un asentamiento un comedor que da alimento a 180 personas. Sí. Todos los días, todos los días. Y todos los días se le suma gente. Sí. Es lamentable eso. Es lamentable, bueno, una situación difícil del país, ¿no es cierto? Y se van sumando y ella sigue trabajando. Y bueno, dentro del programa, dentro también lo que puede Espreso, Hacelo Yo para que puedan colaborar y acercar cosas, ¿no? Para... Sí, siempre que ellas nos necesitan, nosotros estamos. Así como nosotros a veces también, ella muchas veces nos ayudó con eventos a nosotros. Así que una mano, siempre estamos con... Nos ayudamos mutuamente con Moni. Así que... Bueno, dentro del programa, bueno, tendremos la visita de una banda que se llama Viejas Rústicas y los Reyes de la Milonga. En un ratito van a estar... Yo estaba diciendo que... O lo leí, lo escuché, pero algo... No sé, ¿no vinieron? Ellos vinieron a la radio, a la líder, a otros programas. Ah. Con nosotros es la primera vez que vienen. Ellos van a estar tocando por el oficiante nuevo que tenemos que es la cervecería San Andrés. Ah, bien. Con Betty Moreno. Entonces vamos a hacernos la cerveza. Vamos a hacernos la cerveza, sí. Ya estuvimos hablando con Elizabeth y vamos a estar hablando con Pablo, que vamos a buscar un gustito. Me parece que vamos a elegirlo entre los dos. Sí, sí, sí. Vamos a tener que degustar para... Bueno, pero no sé, yo decía, la miel me gusta. Ah, sí. Jengibre, me encanta. El picante no sé si va a combinar. El jengibre no es picante. Tiene un gusto, apenita, pero es más gusto al limoncito. ¿Y menta qué decís? ¿Es mucho mezcla? Te tengo que preguntarle a Pablo a ver si cortamos la cerveza y después tomamos algo que no se puede decir. Hacemos la gran homero. Bueno, aquí estamos en La Vida es Música para compartir una hora de música. Y en un ratito va a estar la banda que está ahí esperando, está uno de los integrantes. Y teníamos, bueno, la compu que ahora nos están dando como para estar hablando de unas referencias de shows que tenemos ahí cerca también. En un ratito lo vamos a prender. Vamos a pedir a Charlie que busque un tema que tenía en el pendrive. Me parece que la compu por el G20 no anda. Ah, sí, dijeron que se iba a cortar el guasato. No se puede poner Macri nada porque... Nada, nada. No te sale nada ahora. No sé si está mal aire. ¿Está mal aire, Charlie? ¿Está mal aire? Ah. No se sabe, no se sabe. Hola, hola. Un, dos, tres probando. Bueno, lo que sí sé, o sea, lo que yo intuyo, ¿no? Que las 20 economías más grandes del mundo, el G20, están reunidos acá. Seguramente se van a juntar para repartir a los que no tienen. ¿Es así? Seguro, sí. No, no, es así, seguro. ¿Por qué se juntarían, no es cierto? Sí, seguro. ¿Por qué se juntarían? Si no es para repartir la plata, porque no creo que sean... No, no, no. Van a venir acá a comer adelante los pobres. No creo, vienen a ayudar. Ah, bueno, sí, yo también pienso lo mismo. ¿O somos inocentes o...? Creemos que... Ay, por Dios. Falta, ¿no? ¿Qué falta para el segundo trimestre? Sí. No, no, está llegando. Creo que pasó, pero... El primero pasó. Sí, sí. Lo que están diciendo es que va a aumentar el peaje de vuelta. Eso... Y el boleto también. Sí. Bueno. Apoyemos. ¡Vamos! Estamos contentos porque el Fondo Monetario, ¿entendés? Dio una ayuda el presidente de Francia para que el Fondo Monetario nos dé esta plata para... Vamos con el cambio, boleto. Para seguir debiendo. Dame un cambio para sacar el boleto. Mirá cómo estamos con Macri, al fondo, pidiéndole al fondo, a la derecha. A la derecha. Justo más. Vamos al baño. Ahí estamos. Charly, ahí te pido, por favor, si podés buscar un tema de León Gieco. Solo le pido adiós. Solo le pido adiós. Ahí está. Ahí está. Justo para... Justo le pedimos adiós. Bueno, 20 de noviembre, cumpleaños, León Gieco, ¿no? Cumplió. Cumplió años. Pasamos, ¿no? Este tema de Solo de Piedad 2 yo lo escuché en el año, te digo una reseña. A ver, a ver, a ver si hay nacido. Mirá, año 81 lo escuché yo. Tres años tenía yo. Tres años, bueno. Tres años. Ese tema se hizo en el 78 y esa era una... ¿Tanto la siguió? En una reversión. Se había hecho por un conflicto de Argentina-Chile, por el Big, lo hizo León Gieco. Y siete años fue una recopilación de varios temas que tenía y se lanzó ese tema, ¿no? En ese long play. Quiero una recopilación, año 81. Yo lo escuché por primera vez ahí, esa versión que tenemos es del 78, vamos a escuchar. Y, bueno, después tuvo una trascendencia diferente en el año 82 con la Guerra de Malvinas. Sí. Y fue un himno que cantó, bueno, muchísima gente como Mercedes Sosas y recorrió el mundo. Hasta cantó, creo que Luciano Pereira. Luciano Pereira lo cantó, sí. Ante el poco. Bueno, es un tema que mucha gente que no entendía la letra decía que la melodía le representaba que era algo muy profundo, ¿no? Y, bueno, sí, es muy profundo. Y, fíjate cómo es la letra, ¿no? Que se hizo para un conflicto con Chile y después tuvo otra dimensión con la Guerra de Malvinas, ¿no? Y, bueno, hasta el día de hoy le pedimos, solo le pido a Dios que no nos sea indiferente, ¿no es cierto? Es un monstruo grande y pisa fuerte. Aquí en La Vida es Música, León Gieco. Música, León Gieco. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre. Música, León Gieco. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Música, León Gieco. Música, León Gieco. Música, León Gieco. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Música, León Gieco. Música, León Gieco. Música, León Gieco. Música, León Gieco. Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente La pobre enocencia de la gente Muy bien, estamos escuchando a León Gico aquí, La Vida es Música Sí, justo estamos hablando que nos invitaron, la producción Laura y Orions para abrir un evento que, bueno teníamos el programa hoy y unos compromisos que no podíamos decir, pero es hoy 21 horas tocan Orion, Beethoven Ferpita y Engranaje Muy bien, ¿esto dónde es? Ahí estás viendo Ahí estás vos más de cerca Mirá lo que estás de frente, yo estoy de costado Espacio Pip dice Espacio Pip y no veo bien la dirección Bulon Sunmer ¿Puede ser? Sí Bueno, entradas gratas de Bulon Sunmer 500 549, es en Capital Federal Están tocando ahora Orion Beethoven Es la presentación del disco Super Ángel después de 40 años y bueno, nosotros tuvimos la suerte de estar invitados en la presentación privada de Orion y esta es la presentación pública que va a hacer Orion para seguir tocando después va a ser otros eventos que vamos a estar presentes bueno, este se dio justo que estaba en el medio del programa y después me disculpas a Laura y a los hermanos Bar que tuvieron la suerte de acercarse hasta Guapas el día que estábamos festejando me los perdí no los vi no los vi no los perdí vi las fotos después me querían matar no los pude cruzar para saludarlos bueno, contaban que ellos tenían un evento en Martínez iban de Tropezona a Martínez y viven publicaciones que estaban la vida en música festejando en Guapa hicieron un parate ahí y se vieron en el momento estaba tocando Marcas claro, después nosotros tocamos antes que Marcas claro y estaba tocando Marcas y se acercaron y bueno a saludarse uno al escenario y bueno estaban yo contento porque es una banda que escuchaba cuando era chico sí, sí y pioneros del rock y bueno tuvieron la delicadeza de parar y saludar en el medio del 20 capos totales bueno, ahí estuvimos hablando con Ronald Bar para que pueda hacer un evento con Espresso así que vamos a ver sería maravilloso sería maravilloso se puede acercar Ronald para tocar bueno, Charly vamos a pasar unos auspicientes que son los que sostienen este programa tenemos ahí ya sé te tiro así charan, chan, chan sorprenda al azar la casita de los chicos la tenés a mano no salón de fiestas la casita de los chicos cumpleaños comuniones bautismos eventos llamanos al 1530 553516 o buscanos en facebook como la casita de los chicos estamos en calle 21 3516 San Andrés muy bien ahí tenemos la casita de los chicos de Horacio de Horacio un amigo que sostiene también y Horacio tiene no solamente la casita de los chicos tiene el paseo de compras a gala que tuvimos la oportunidad de hacer varios eventos varios eventos espectaculares bueno ahí habíamos casi armado uno para fin de año que vamos estábamos tratando de armar que se iba a hacer al aire libre vamos a ver que se puede hacer ahora viene veranito estaría bueno ahí que nos quiere venir la primavera pero esperamos el verano así que el domingo va a ser frío escuchamos Charlie puede ser el paseo de compras a gala también encontrá lo que buscas en el paseo de compras zagala zagala cotillón librería patio de comidas peluquerías ropa de hombre mujer niños y mucho más abiertos sábado domingos y feriados de 10 a 20 horas Joaquín B. González 1441 entre Tandil y Buchar consulta por puestos disponibles al 15 30 55 3516 buscanos en facebook como paseo de compras zagala muy bien uno de los auspiciantes es la escuela de Rubén Orellana también que nos sigue tiene un evento ahora que va a ser para fin de año que no sé te llevo la invitación el profe todavía no no me quiere invitar no me quiere escuchar cantar no no me invitó a mí como programa y bueno te hago extensible a vos vamos a cantar los dos mirá pero mirá no sé si es para cantar porque es una un es en saltación de la cruz en una quinta asado para asado todo el día para pasar todo el día ¿qué fecha? creo que dijo 9 de diciembre 9 de diciembre no tengo nada que hacer como una peña sabes como voy a venir arrastrada porque voy a Luján voy a venir arrastrada vos llévame dale dale ahora vamos a arreglar empala así bueno hacen las audiciones siempre para fin de año y esto es diferente es una quinta con asado y vino seguro no porque el profe toma agua no toma vino lo he visto asado y pileta dijo que lleven a York y bueno todos los equipos van a poder cantar escuchamos Charlie y la publicidad de la escuela de Rubén Orellana 32 años de experiencia muy bien escuchamos la publicidad de la escuela de Rubén Orellana que siempre vamos a hacer unas vocalizaciones y bueno no aguanta ladrar ahí los vecinos bueno también tenemos a Sol Francese cantante que grabó su disco hace poco que es coach vocal bien Sol ayuda a la gente que está a punto de grabar yo me olvidé de decirte para cuando estaba grabando tu tema que te coaché claro claro ella trabaja en programas de televisión que se graban que están al aire que es una coach ella la gente que pueda contratarla puede llamar a Sol Francese 11 56 a ver 11 56 57 90 78 muy bien perdón lo que pasa es que estamos con la computadora que está mirando hacia Walter y no puedo no llego a leer no se puede correr bueno hablando de de Nati que presentó su disco Espreso un tema solista de acá a la carrera me dice solista bueno es el tema el último que grabó Espreso con la ayuda de Nahuel de Notacico y de Pica puso guitarra ahí puso la primera y a full así que nos aguantó Nahuel como tres domingos en su estudio así que se puso toda la onda así que bueno contamos que ese tema tiene un nombre que se llama ¿Qué tengo que hacer? claro pero cuando o sea este tema lo escribieron te cuento te cuento Charlie a la gente también Susi y Walter lo escribieron juntos ¿no? y íbamos viajando un fin de semana veníamos de mitos argentinos veníamos de mitos y era el cumpleaños de Mauro y venía a totos y Susi le regaló el tema a Mauro por su cumpleaños y Mauro le cambió el nombre le puso minutos entonces está la pero si se lo regalas de Mauro ahora ¿no? así que para mí es minutos y para vos es ¿Qué tengo que hacer? bueno después vos escuchalo y fíjate que le queda mejor y decimos bueno grabamos este tema y este tema va a sonar el 8 de diciembre el 8 de diciembre va a sonar en el comedor California que está aquí en Villa Sagala para ayudar a la gente al merendero ahí Charly lo tiene a mano podemos escuchar un poquito ¿Qué tengo que hacer? minutos minutos expreso oeste aquí en La Vida es Música un solo motivo tengo cada día y son los minutos que me das amor muero en las peninas cuando no te veo sos mi adrenalina y mi rocadro y mi rocadro siento que las cosas tienen otra vida ya no es todo negro tú le das color sigo dando vuelos Tratando de encontrarte, cruzando miradas Capto tu atención, sabes que me gusta Me juegas con eso, nene te lo ruego Tenme compasión ¿Qué tengo que hacer para conquistarte? No quiero minutos, quiero mucho más Vibra en estas notas, lo mejor es que siento ¿Quieres que lo dices de amor sin control? ¿Quieres que lo dices de amor? Y mi hierro caldo, siento que las cosas tienen otra vida Ya no es todo negro, tú le das color Ya no es todo negro, tú le das color Muy bien, ahí escuchamos a Espresso Este con ¿Qué tengo que hacer? Minutos ¿Le ponemos así? ¿Minutos qué tengo que hacer? Va a quedar minutos, va a quedar minutos Ahí si Espresso lo presenta como minutos, es minutos Ya está Bueno, esto va a estar sonando el 8 de diciembre En el merendero Comedor California Para juntar fondos para Moni Que está trabajando, que le da de comer a 180 personas Y bueno, ahí va a estar tocando Es en 4 de febrero entre Mendoza y Sáenz Peña Muy bien, va a estar en la calle cortada Va a estar en la calle cortada, va a haber escenario ¿Qué hora? 20 horas arranca 20 horas, bien Y otras bandas también Otras bandas a confirmarse Ya vamos a ir armando, estamos armando todo Ya vamos a tirar todos los nombres ¿Es para el próximo fin de semana? Este no, el otro Este, el que viene, sí Sí Bueno, porque este fin de semana Este fin de semana en la cervecería San Andrés Hay muchas cosas Se vienen todos los eventos juntos ahora Sí Bueno, termina el programa y tenemos un amigo Jorge Navarra Va a estar haciendo un show en La Croce Que termina acá Es un humor unipersonal que termina Y voy a verlo ahí A Jorjito Bien Que está haciendo Sí, un patio de canciones Pero este es un humor unipersonal Así que vamos a Haciendo el aguante Vamos a estar Termina el programa y vamos a estar yendo para allá Bueno, vamos a presentar A la persona que tengo Bueno, la gente que está viendo por internet Por el fake Que estamos ahí en vivo Está viendo a una persona que todavía no presentamos Y bueno, vamos a estar diciendo Porque este sábado va a estar tocando En la cervecería San Andrés Aquí nomás Con Betty Moreno Un lugar cómodo, cálido Que se puede tomar cerveza tranqui y bien Vamos a estar nosotros Y que próximamente vamos a tener nuestra cerveza ahí Ahí vamos a hacer una cervecita De la vida es música Muy bien Vamos a presentar tu nombre Mi nombre es Duilio Soy el saxoforista de Vieja Rústica Y los reyes de la milonga Y como dijiste bien Este sábado vamos a estar Tomando muy buena cerveza Sí Muy buena compañía Y obviamente mejor música todavía De Vieja Rústica Sí Bueno, nosotros normalmente Cuando viene algún invitado Lo primero que le pregunto Es por el nombre Porque el nombre, viste Normalmente te identifica Nosotros le pusimos al programa La vida es música Porque la vida es música Desde que nacemos Y vamos creciendo Y va con todos los estilos de música Así es el programa Supongo que debe tener Alguna connotación No sé quién es la Vieja Rústica No sé quiénes son Los reyes de la milonga Pero bueno Para ahí tiene una explicación Diferente, ¿no? Que por ahí es de un libro Poético, una canción Poético Un poco poético Pero bien, no No, Vieja Vieja de Aparte, o sea Somos una banda Porque una banda Con todas las letras Porque Muchas veces Ojo con el G20 Con esta de las bandas No dudes no Sí, sí Ahora después vamos a hacer Un comentario Estaba escuchando el G20 Bueno, después hablamos Sí, sí Pero a veces En el escenario Llegamos a ser Catorce, quince Ah Bien Bueno y Todo una orquesta Todo una sinfónica Prácticamente Y todos los instrumentos Ahora, nombrame cuánto Bueno, no Hoy por hoy estamos con O sea, de base Tenemos las dos guitarras El bajo La batería El saxo Tres coristas Las chicas Que son las viejas rústicas Ah, ahí está Ahí está Y los reyes de la milonga Que somos todo El conjunto que viene Lo mejor es el saxo, ¿no? Digamos Lo mejor es el saxo No, no La verdad que Ya el año que viene La banda cumple diez años Ah, mirá Estamos organizando Un mega evento A ver si lo podemos Llegar adelante Y Pero bueno Este Como te decía Estamos Con mucho trabajo Muchos ensayos Ya vamos por el tercer disco Y Y bueno La idea es Es esto Música Blues Rock Este Y seguir Muy bien Bueno Diez años Tres discos ¿No? Diez años ¿La formación fue cambiando? Fue cambiando Sí, sí Generalmente fue cambiando De Actual Hay Tres integrantes Que ya llevan Diez años juntos Ah, mirá Este Pero el resto Fuimos acoplando No, fuimos cambiando De hecho Emilio Villanueva El saxofonista Conocido Estuvo tocando En vieja rústica Y yo lamentablemente Lo tengo que reemplazar Bueno Pero ahora tienen El mejor saxofonista No, sí Bueno Bueno El programa Cuenta con un Face Y un Y un Y un grupo ¿No? Que tiene 7000 seguidores Que también Le brindamos a usted Para que puedan publicar Los shows que tengan Para que la gente Pueda estar informada Y pueda acercar a ver Bueno Un ratito Vamos a estar escuchando Cómo suena Y lo que va a sonar En la cervecería San Andrés Exactamente Sí, sí, sí Bueno Ahí Pablo Uno de los dueños De la cervecería San Andrés Dice que tiene La mejor cerveza negra Que hay Así que Soy adicto A la cerveza negra Wow Ah, sí De hecho Conocías el lugar Y vivo a 6 cuadras De cerveza negra Ah, bien Así que voy De pasada De pasada Siempre No, sí, sí Hemos sido Voy seguido La verdad que voy seguido Y Pero bueno Soy degustador De cerveza negra Más que es artesanal Sí, sí Bueno, ahí Pablo dice Que tiene la mejor cerveza negra Le digo para la gente Que le gusta la cerveza negra Que vayan y prueben Es verdad Para ver si le tapamos la boca a Pablo O le decimos Pablo tiene razón Hay que ir y probar Tiene razón Bueno, ahí estamos Yo creo que la primera vez que fui Le comentaba a Elizabeth También la dueña Que fui a ver Un show de Virginia Ferreira Y Le digo Lo mejor que tiene Que el lugar es cálido Cómodo Hay madera Hay árboles Es como un patio Es una casa Una buena atención Y Se acercaron Con las degustaciones De varias cervezas ¿No? Fuimos con unos amigos Con cuatro amigos Con distintos gustos Y en esa degustación Podíamos elegir una cerveza En ese momento Creo que fue IPA Pero estaba bueno Porque yo quería probarla de miel ¿No? Lo que hizo eso Le estaba comentando Ahora que estábamos a buscar Un sabor de nuestra cerveza Para el programa Yo después fui Y probé la de miel Porque ya la había probado Me quedé con las ganas Así que después Había una cerveza roja También que tenía ganas Y ahora tengo ganas De probar la negra Bueno De probarla No te quedés con las ganas Nunca La riva la había probado Ya también Así que Bueno Hay que ir y probar la cerveza Charly Te invité un montón de veces Así que espero que vayas a un evento Ahora acá Hay cerveza No lo dejan No, no Charly estuvo Estuvo El sábado El sábado viene El sábado viene Ahí está Perfecto Bueno Vamos a escuchar un poquito De viejas rústicas Charly No sé que tenés ahí a mano Ahí el Lo que diga el señor Mi nena Escuchamos mi nena Bien Escuchamos acá Viejas rústicas Y los reyes de la milonga Aquí en La Vida es Música Mi nena Ha venido al pueblo Y yo la fui a buscar Me envió hasta la estación del tren Para verla regresar Con todos los muchachos Vamos a conmemorar Vamos a tocar un rock a roll En la plaza del Vamos a tocar un rock a roll Vamos a tocar un rock a roll Y nadie nos va a parar Y nadie nos va a parar Con todos los muchachos Vamos a conmemorar Se arregula mi hogar Y nadie nos va a parar Vamos a tocar un rock a roll Y nadie nos va a parar 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, ahí están escuchando Viejas Rústicas y los Reyes de la Milonga Ahí estaba sonando un lindo saxo En el final, ¿no es cierto? Y un lindo, lindo coro, me gustó Sí, las chicas la verdad que Mariela, Natalia, Macu Las viejas rústicas Nuestras, nuestras coristas Nuestras chicas Y nuestras voces, porque la verdad Tienen muy buena voz Y lo que hacen, el trabajo que manejan Muy buena Muy bien, bueno, lindo ritmo para bailar Rock and roll, así como, ¿no? Muy bueno, me gustó, sí, para Nosotros ahí en... Con una cerveza te corro a la mesa Y te bailo Al costado, viste, hay unas piedritas Y en el medio la gente se puede bailar ¿Pero en la calle se puede bailar? Se puede bailar, sí Genial Con Bet se corta Porque vos me contaste que gente bailó en la calle Sí, 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 hemos visto ahí gente Que cortaba la calle con Bet Y se bailó, porque es una cortadita Y bailaba en la calle Porque no había lugar en el patio De la cervecería, porque hay unas piedritas Bueno, sí, acá el señor Me invita No, vamos, vamos Tiene unos tambores Que usan de mesa Sí También ahí arriba se puede bailar Ah, genial Pero yo me caigo, ¿sabes qué? No me levanto más Si no me caigo por la cerveza Me caigo, viste, por allá Bueno, ahí la gente que quiere acercarse A la cervecería San Andrés ¿No es cierto? Que está acá en Ballester Puede tomar el remis Ahí, Billy Remis Billy De Ballester también ¿Qué? Al aire Remisería Billy Abierto las 24 horas Independencia 5015 Villa Ballester A 20 metros de la valle 4-738-3218 O 4-738-9108 Nextel 717-6166 Apoya este oficio La Vida es Música Programa que se emite Todos los jueves de 20 a 21 Por FM Líder 100.9 Muy bien, ahí está escuchando Remis Billy De Villa Ballester Con ese vamos a llegar al lugar Sí, ahí decimos Vamos a lo de la cervecería Que ellos lo conocen Están ahí cerquita Así que Nos acercamos con Remis Billy A la cervecería Para volver Bueno, ahí tienes razón Condutor designado Vayan a buscar con un Remis Bien, Charlie Ahí Nosotros, bueno Yo cuando llevo el auto No tomo Así que por eso Voy a contratar a Remis Billy Este sábado Eso Viste que vos querías ir Y vamos, vamos Pero vamos a tomar un poquito de cerveza Bueno Tenemos un oficiante Más que Mitos Argentinos Charlie, por favor Escuchamos la publicidad Cada viernes y sábados El rock nacional Vive en Mitos Argentinos Los mejores tributos Increíbles bandas Mitos Argentinos Tu mejor opción Humberto Primo 489 Santelmo Apoya este oficio La Vida es Música Programa que se emite Todos los jueves De 20 a 21 Por FM Líder 100.9 Bueno, Mitos Argentinos Ahí Por razones de público Conocimiento Me dijo Ana Va a permanecer cerrado Es por el G20 No sé si hoy Estuvimos hablando un poquito ¿Usted quería hablar algo de G20? Yo hoy te estaba escuchando Que venían Para repartir En realidad viene Hablar Para que Nuestro presidente A ver Cómo hace Cómo hace con el pueblo Porque viste que En Alemania Aumentaron la NAFTA Y dispararon el país En Francia lo mismo Y dice acá Aumenta todo Y nadie hace nada ¿Cómo puede ser? Entonces vienen a eso Vienen a ver A que le dé ¿Por qué? ¿Por qué hace lo que hace? Y la gente Igual no la va a saber explicarme No, no Creo que nosotros Tampoco sabemos Por qué lo hacemos La verdad que no No entendemos bien Bueno Tenemos un llamado telefónico Ahora vamos a hablar De la fecha De Mitos Argentinos Walter de la Vida Música Está de este lado ¿Quién está del otro lado? ¿Hola? Si estamos al aire ¿Hola? Hola, hola ¿Charlie? ¿Estás ahí? Walter de la Vida Música ¿Sí? ¿Quién está del otro lado? Luis El Albino De Watt ¿Qué haces Luis? ¿Cómo te va? Aquí Walter Bienvenido al programa de radio Aquí La Vida es Música ¿Cómo andas? Che ¿Se puede subir un poco de ahí El retorno? Porque acá se escucha poquito Ahí le estamos Está escuchando Ahí va Charlie Ahí te levanto un poquito Buenísimo Che Bueno Vamos a contar Yo con Albino Me lo encontré En Salamanca Un oficiante Que teníamos nosotros Cuando estábamos tocando Al Albino Lo conozco del año Más o menos 86 Más o menos Él tenía una banda Que era Watt ¿No es cierto Albino? Exacto Y yo tenía una banda Llamada Semental Y hemos tocado Plaza San Martín Y hemos tocado Por todos lados Y bueno Nos encontramos De casualidad Le estaba tocando Con su banda Y le digo Años que no nos veíamos Y ya Bueno Él Me recordó Yo también Viste Es raro Porque ya estamos viejos Ya no somos los mismos Teníamos 20 años En ese momento Bueno Un placer Haberte encontrado Luis Y que sigas tocando Bueno Un poco tu llamado Es porque Van a tocar este sábado ¿No? Exacto Tocamos con Almas Inquietas Ahí en el castillo Nosotros tocamos A la La gente está citada A las 11 Y bueno Tocamos a las dos bandas Bien Temprano Fernando también Que es un amigazo De Almas Inquietas Que es un Él siempre Siempre nos pone Los comentarios Los mejores comentarios En toda la buena onda Bueno Fernando es un Sí Es un capo Un músico Que aparte de músico Buena persona Y acompaña A las demás bandas Lo vas a ver En cada show De la zona Está siempre acompañando A las bandas Es un Un tipo genial Son de esos que se quedan A ver la otra banda Y también te difunde Y va Genial Aparte de buen músico Buen cantante ¿No es cierto? Sí Y bueno Contanos un poco Para que la gente Te conozca What ¿Qué vas a presentar Ahora este sábado? Vamos a hacer un mezclado Porque la banda Tiene 30 años Imaginate Tenemos temas Nuestros De distintas épocas Lo que pasa El show este Va a ser de 45 minutos Entonces va a haber Un poquito de cada cosa Nosotros somos una banda Que tenemos Varios discos Cinco discos ¿Viste? Y aparte Siempre tocamos cover Pero no por copiar a nadie Sino por Esplayarnos un poco En algunas cosas Es casi te diga Que es un hobby Dentro de lo que es Nuestra banda De querer tocar temas Que nos gustan Y los adaptamos A nuestra manera Y bueno Un poquito de todo ¿No? Porque es bastante amplio El estilo de la banda Bueno Eso es lo que va a presentarse La gente Que se acerque Hasta el castillo Este sábado Para poder ver A Watt Y a Almas Inquietas Son esas dos bandas Y los estilos De las dos bandas Son parecidas Digamos A los que no conocen A Watt O a los que conocen A Watt Y no conocen Almas Inquietas Digamos Son dos bandas Que son bien rockeras Digamos Y de un estilo De hard rock Pero que tiene Bastante vertiente musical Entonces tenemos Algo de grunge Algo de alternativo Algo de De rock clásico ¿Viste? Hay un poquito de todo Sí Y muy buena onda Porque siempre La gente que te acompaña Está siempre Disfrutando Bailando Aplaudiendo Así que La gente que se pueda acercar Esa es la idea Que la gente Se divierta sanamente ¿Viste? Y la pase bien ¿Viste? Y se sienta libre En el lugar ¿Viste? Bien Albino Ahí nosotros tenemos La publicidad De Mitos Argentinos Si tuviste la posibilidad De tocar Ahí en Mitos ¿En Mitos? Sí Hace mucho Bien, bien Buena onda Bueno Ahí te vamos a pasar El teléfono de Ana Para que puedan arreglar Una fecha Igual que Que a Vieja Rústica Que tenemos aquí En la mesa Para que puedan arreglar Una fecha ahí Que es un lindo lugar Ahí Expresso tocó Sí Tiene una buena acústica Albino Sale de todos los lados ¿Qué haces loco? ¿Cómo andás? ¿Quiénes están ahí? Ahora estoy yo Solo Me dejaron solo Duilio Ah, está bien Siempre afirma el cañón Ahí bueno Un abrazo loco El Albino estuvo tocando Con nosotros un tiempito Así que Muy, muy buenos dedos Sí La verdad que sí Una lástima que Y estamos, viste Yendo viniendo Viste como somos los músicos Y bueno Vamos para acá Vamos para allá Pero siempre nos encontramos Por ahí Y todo bien Sí, obvio ¿Quiénes más? ¿Algunas de las chicas? No, no No vinieron todavía Está bien, está bien Estamos esperando A que van a llegar Para presentar ahí Lo que va a ser el show También ellos van a estar Tocando el sábado Cerquita Ahí en Con Betty Moreno En la cervecería San Andrés Ah, lindo lugar ahí Bueno, ahí toqué con ellos En la cervecería Claro Lindo lugar Muy lindo lugar Sí, sí Bueno, lindo para estar tocando Lindo para estar tomando cerveza ¿No? Sí, sí, sí Así que bueno Te agradecemos el llamado Luis Y bueno Estamos convocando a la gente Que se quiera acercar A ver Almas Inquieta Y Aguat En el castillo Aquí en Ayacucho Y Mateo Mateo Justo en la esquina Muy bien Bueno, ahí para la gente Que pueda disfrutar un poquito de rock También están los chicos De Vieja Rústica En la cervecería San Andrés Con Betty y Moreno Es todo lo que suena aquí En San Martín ¿No es cierto? Sí La verdad que ahora Hay una movida Viste Nosotros que somos de acá De toda la vida Hay bastantes lugares Ahora para tocar Como que se abrió de nuevo La onda Y eso está bueno Sí, sí Bueno, me acuerdo Que nosotros tocábamos Era la zona Lecón Y era, viste Sí Alfa ¿Te acordás? En Ayacucho Bueno, esa época También era bastante Agitada como ahora Claro Bueno, pero viste De repente Nosotros que vimos En esa época Yo le hablaba A gente de mi edad También Que tenemos que mantener Nosotros Somos nosotros Ahora los que tienen que llevar Y abrir Y seguir Que la gente Se arme el circuito de vuelta ¿No es cierto? Depende de todos nosotros Y sí Y por supuesto Y bueno Cuidar los lugares Mantener la buena onda Eso es lo imposible Hacer esa onda Viste Bueno Está tranquilo Viste Qué sé yo Porque a veces los lugares Viste como son Viste Los lugares de rock Hay que cuidarlos Hay que cuidarlos, sí Bueno Agradecemos el llamado Al Alvino De Watt Y invitamos a la gente Bueno, mandarle un abrazo A Guilio Y a los chicos De Veja Rústica Y bueno Un saludo a la gente De programa Y bueno Nos estamos viendo En cualquier momento Cuando se quiera ir el sábado Están invitados todos Como quieran Perfecto Ahí vamos Estamos entre la cervecería De San Andrés Y el Castillo Vamos a estirarnos Bueno, vamos a ver Tres temas cada uno Sí Claro, sí Y bueno No sé a qué hora tocar Pero está bien A veces hacemos doblete De la banda Y a veces triplete De la noche Sí, estaremos tocando 23, 23.30 Más o menos Ah, mirá A la hora que están tocando También más o menos Bueno, por ahí Más o menos Más o menos por ahí Bueno, vamos a ver Por ahí dividimos equipo Hay público para todos El otro día dividimos El otro día, bueno Nos dividimos nosotros La mitad del programa Fue para un lado La otra mitad para otro Y cuando estuvimos en Guapa El evento nuestro De los 100 programas Que estábamos con Marca, Guapa Espreso Y lo que dé Termina Y yo me voy para el Castillo Porque estaba tocando Tocayo con el Tano Marcielo Así que llegué Qué heroso es Lo que llegué Es para ver Cómo desarmaba la batería Y digo Qué bien que desarmaba la batería Pero, viste No me quería perder Estamos ahí Bueno, lo que llegué Para los amplios Sí, pero esas cosas pasan Viste Pero, viste Está bueno Antes no era así Hoy había un lugar O dos Y bueno Ahora son muchos Hay cinco o seis lugares Ocho lugares Diez lugares Bueno ¿Te acordás cuando terminamos De tocar en todos lados Y decíamos Dónde vamos a Pancho 46 Y había teléfono Y había teléfono Y nos encontrábamos todos En la madrugada de Ayacucho Exacto Y en los bares que había Que había pool Había los video bar Que se pasaban los videos Y nos contábamos ahí Todos los músicos Después tocaban en distintos lugares Eso tenemos que volver a generar Que era un lindo clima ¿No? De camaradería ¿No es cierto? De músicos Y había lugares Donde estaban muy copados Que nos contábamos todos Lo que pasa es que antes No sé Igual uno sigue Más o menos En la movida ¿No? Y antes En proporción Por ahí éramos menos bandas Y por ahí estamos más unidos Porque nos conocíamos todos Ahora hay tantas bandas Acá en Santa Martina Hay muchísimas bandas Sí, sí, sí Muchas Sí, sí Y no todas nos conocemos O somos amigos ¿Viste? Cada uno por ahí Tiene su onda Y también El estilo Por ahí no tendría que pasar eso Pero Las bandas de heavy ¿Viste? Se juntan con la heavy Por la de rock Con la de rock La de La de Que lo llaman reggae Con la de reggae Y así Bueno, nosotros de este programa Intentamos que sea bastante abierto Claro El programa realmente estuvo Con todos los estilos Un poco de la mezcla Que tengo en mi cabeza Que se escuchó de todo en casa ¿No? Y no tengo ningún inconveniente Hasta ahora Lo único que no vino Es cumbia villera y chamamé Después vinieron todos Todos los estilos Pero No se dio Después vinieron Cumbia colombiana Cuarteto Un poco de todo Hip hop Música electrónica Heavy Trash Está bien Disco Está bien Está bien Porque, bueno Creo que el arte Es poder difundir también ¿No? Para que todos Es que sí Es que el arte Es tan amplio Está bien que vos Si tenés Es muy difícil Por ahí Abarcar tanto En programas De país Tenés tantas horas Y todo eso Pero Pero bueno Se hace ¿No? Con voluntad Nosotros lo hacemos En una hora Podemos hacer un montón Entramos De a poquito Nos metemos Está bien Es un desafío Agradecido Y bueno Quedan las puertas abiertas Luis Para que puedas venir Cuando quieras A tocar Yo me comprometo Que algún día Vamos con la guitarra Con Leo Aunque sea Y tocamos Justo ahora me agarraste Con ese tema Y bueno Perfecto Estamos ahí Pero bueno Estamos en contacto Y un gusto Un gustazo Hay Guati Y almas inquietas ¿No es cierto? Que están tocando Este sábado en el castillo Y bueno Invitamos a la gente Que se pueda acercar Gracias Salvino Ahí por la comunicación Saludos Un abrazo Gracias a todos Gracias Un abrazo Muy bien Bueno Estamos acá Justo Quedan 8 minutos Para terminar El programa Y tenemos La visita De Pototo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno Llegó Llegó Pototo Para los aplausos Ahí está Bueno Habíamos pasado un tema Y estábamos hablando De lo lindo que suena la banda Ah gracias Gracias Y estamos Bueno Y elogiamos al saxofonito O estaba acá Bueno Ahora vamos a elogiar al cantante Que está acá El mejor cantante ¿No? El mejor cantante Bueno Ahí estábamos escuchando Nos quedó Lo que estaban Las pautas de mitos argentinos Y ahí le decíamos a Pototo Que después le pasamos el contacto Para que puedan arreglar Una fecha con mitos argentinos Con Ana Y bueno Este fin de semana No tienen nada No tienen nada mitos argentinos Por la cuestión del G20 Así que suspendieron la fecha No quisieron tener Ese conveniente De que la gente No pueda llegar Es complicado el viaje Está muy complicado todo Todos los accesos Bueno Y va a estar Virginia Ferreira Tocando en mitos argentinos Virginia Ferreira Va a estar presentando Un disco nuevo El único El primero Claro oscuro Y va a ser el jueves Que viene El 13 Ahí en mitos argentinos Ahí tenemos la posibilidad De acercarnos Por lo que es la publicidad De mitos argentinos Y la invitación de Virginia Así que vamos a estar Tratando a ver Cómo hacemos con el programa Pero vamos a estar O transmitimos de allá O grabamos algo Para ahí estar presente En la presentación De mitos argentinos Del disco Claro oscuro De Virginia Ferreira Que va a estar Al otro día El viernes 15 En la cervecería San Andrés Tocando Lo que va a ser La fiesta de los 100 programas La tercera que hacemos Nosotros cumplimos 100 programas Le cuento aquí A Potosia Estamos tan contentos Que llegamos a los 100 programas Que queremos seguir festejando Bueno nosotros Tenemos una particularidad Cuando alguno cumple años Toda la semana Toda la semana Toda la semana Bueno Es buenísimo Festicar dos Tres, cuatro veces Y obvio Festejamos en ensayo Siempre tocamos viernes y sábado Todos los fines de semana Entonces Es motivo de festejo La cuestión es brindar Claro Todo el tiempo O del regalo Las dos Todo el tiempo Brindar primero Bien Bueno vamos a escuchar un poquito Charly nos quedó la publicidad De cervecería San Andrés Que es la última que daba ¿No es cierto? Este sábado vamos a estar ahí Perfecto Ahí escuchamos Charly Cerveza artesanal San Andrés Abierto de jueves a sábados A partir de las 19 horas Todos los medios de pago Alquiler de choperas Eventos Reservas Al 15 5 317 5 5 5 5 9 8 De 9 a 17 horas La primera micro cervecería de Villa Ballester Cerveza artesanal San Andrés Tomá local Tomá San Andrés Bueno escuchamos la publicidad de cervecería San Andrés Un oficiante nuevo que bueno Ahí los chicos van a estar tocando ¿no? Este sábado Este sábado van a estar tocando Ahí habíamos hablado Y bueno De acá el programa Que se nos está terminando Que debemos dar una mención especial a Viejas Rústicas y los Reyes de la Milonga Por el aporte al arte y la cultura Gracias Muy bien Y un reconocimiento por el paso aquí del programa para ustedes Muchas gracias Vamos a hacerlo cuando quieran la próxima con un poquito más de tiempo Y poder venir con las chicas también para cantar un acústico Las puertas quedan abiertas del programa para que puedan venir cuando quieran Poder venir con el trabajo y que hagamos todo con más tiempo Muy bien Bueno Nos queda Despedirnos nada más Charlie Decime vos Haceme señas Listo Nos queda ¿Nos podemos ir con un tema de los chicos de Viejas Rústicas? Si lo presenta Pototo dice ¿Qué tema? ¿Qué tema tenés ahí a mano para presentar a Pototo? ¿Cuál pasaron antes? Milena Y podríamos pasar el blues de la avenida Eh lindo blues Ese escuché hoy a la tarde Lindo blues Me gustó Está muy bueno ¿Eso lo escribiste vos? No Es un tema que se escribió Es la época cuando estaba de saxofonista en Viejas Rústicas Antes que él estaba el saxofonista de Memphis La Bluesera Emilio Villanueva Sí, sí, sí Lo trajo él el tema Falleció Estaban tocando nosotros el otro día Falleció Bueno Después igual entró él con el tiempo y lo seguimos haciendo Como homenaje a él más que nada Perfecto Lindo tema Ahí escuchamos Ahí escuchamos Viejas Rústicas Que va a estar sonando este sábado en la cervecería San Andrés Con Betty Moreno Y nos estamos despidiendo aquí de La Vida es Música Hasta el jueves que viene Hasta el jueves que viene compañero Gracias a Viejas Rústicas por venir Muchas gracias por invitarnos Muy bien Ahí nos vamos Charly Hasta el jueves que viene Gracias a todos Esto fue La Vida es Música Si no salgo con todo esto Sé que muy pronto voy a reventar Todo lo necesito Un minuto de descanso Un minuto de descanso Pero sé que todo No salgo con todo esto